Se realiza la fase de postulación del concurso Quiero Ser Maestro 6. En esta fase, 27,889 maestros participantes podrían postularse. Los beneficios del concurso son estabilidad laboral, ingreso a la carrera educativa y mejorar la calidad del sistema educativo nacional, destacó la ministra Kramer. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Ella nos acompaña la magíster Magaly Ramos, subsecretaria de desarrollo profesional para darnos más detalles del concurso Quiero Ser Maestro 6. Bienvenida, gracias por acompañarnos y bueno, ¿cómo se va desarrollando este importante concurso? ¿Cómo se desarrolla la postulación? Porque son en esta fase 27,889 maestros participantes. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente nos encontramos en la fase de postulación desde el día lunes de esta semana hasta el día domingo. Al momento, justamente antes de venir hacia acá, hasta con corte de seis de la tarde, tenemos ya 23,638 docentes que han ingresado su postulación. El topo son 27,889. O sea, hay vacantes para todo el país. Hay 15,000 vacantes, efectivamente. ¿15,700 o 15,000? 15,719 vacantes para todo el país. La idea es que este es efectivamente un concurso que permitirá a los docentes, en el marco de la política de revalorización docente que promueve la ministra Kramer, fortalecer el sistema educativo, brindando estabilidad laboral a los docentes. ¿Qué requisitos deberán cumplir los postulantes? Bueno, los postulantes en esta fase, el proceso Quiero Ser Maestro 6 inició en el 2017 con la fase de elegibilidad, luego la fase de méritos y oposición, y nos encontramos ya en la última fase que es la de postulación en donde han llegado efectivamente 27,000 docentes con todas las evaluaciones realizadas y un puntaje en donde ellos postularán a cinco instituciones educativas de su elección. Pueden postular hasta cinco, es decir, pueden postular menos, pueden postular una o las que les interese. ¿Cómo se va a decidir la asignación de estas vacantes en base a qué, es decir, cómo se hace ese escogitamiento? Muchas gracias por su pregunta. Es muy pertinente que podamos explicar justamente. Este es un proceso en donde se cierra la postulación y inicia una fase de asignación de partidas. Esta asignación de partidas se hace a través de un instrumento técnico, transparente, es un algoritmo que mide dos componentes. ¿Cuáles fueron las elecciones de los docentes y cuál fue su puntaje en este momento del concurso? Como le comentaba, el concurso inició hace algunos años y los docentes vinieron acumulando a través de evaluaciones un puntaje. Entonces, el algoritmo funciona en función del puntaje y la selección que los docentes hicieron para priorizar a aquellos docentes con los más altos puntajes. Y bueno, ¿cuál es el porcentaje que se quedará en la zona urbana y también en la zona rural? Porque habrá que hacer una distribución a nivel nacional en estas zonas. ¿Cómo lo harán en porcentaje? Así es. Las 15.000 partidas están distribuidas tanto en el espacio rural cuanto en el espacio urbano. 40% de estas partidas están en el espacio rural. Esto es muy importante porque de esta manera los docentes que ingresan al magisterio con un nombramiento definitivo ingresan fortaleciendo con un proceso muy transparente de selección y muy... un proceso bastante complejo que han venido desarrollando los docentes garantizando la calidad también para esas escuelas rurales. Ahora se va a poder conocer también el número de postulantes que tiene cada vacante y con esto se espera que justamente cuando hay menos postulantes sea más interesante porque hay más posibilidades de acceder a esta plaza. Bueno, efectivamente. Hemos hecho dos mejoras en función del proceso Quiero Ser Maestro 5. La primera es que el docente puede escoger la institución educativa. Antes el docente escogía el distrito y eso era bastante confuso porque realmente el docente no sabía dónde iba a terminar implementando su labor. La segunda mejora es efectivamente la que usted menciona, que los docentes de la plataforma pueden ver cuántos otros postulantes ya ingresaron su postulación a esa vacante para saber dónde está concentrada la demanda de los docentes y en ese sentido establecer una estrategia distinta en función del puntaje. Es decir, si yo veo que mucha gente está saturando una vacante, puedo postular a otra y de esa manera ampliar mis posibilidades de ganar una vacante. ¿Cuánto invertirá el Estado en estas partidas? Estas 15 mil partidas representan en un año aproximadamente 179 millones. Esto expresa y muestra el compromiso del gobierno nacional en la revalorización docente y en la calidad de la educación. Ahora, hay programas de capacitación continuos porque justamente eso es parte de lo que se pide por los docentes. Siempre se ha cuestionado su capacidad, pero no se los capacita. Es decir, ¿cómo se puede exigir excelencia si ellos no cuentan con las herramientas necesarias para mejorar profesionalmente? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación o qué va a hacer el Ministerio de Educación para capacitar de forma adecuada a los docentes? Justamente la formación en el marco de la revalorización docente, la formación continua está pensada con pertinencia. ¿Qué quiero decir con esto? Los docentes del sistema intercultural bilingüe podrán recibir formación continua que es útil para la gestión del sistema intercultural bilingüe. Lo mismo con los docentes de conservatorios y colegios de artes. La idea es que la formación continua sea pertinente y sea ajustada a las necesidades de cada docente en el territorio. Estamos trabajando muy cercanos con la Amazonía para fortalecer las capacidades de lectoescritura. Por ejemplo, los docentes que nos enseñan a leer y escribir son súper importantes. Y la Amazonía tiene esas necesidades que hemos mapeado a través de la evaluación. ¿Qué quiero decir con esto? La evaluación nos sirve para fines formativos. No es una evaluación que busca ser punitiva, sino que nos da información de dónde están las necesidades y cómo vamos a ir atacándolas a través de las estrategias de formación continua que el Ministerio tiene. Bien, justamente el día de hoy la Ministra Kramer firmó una carta, un convenio con la Embajada de Estados Unidos porque es una prioridad del gobierno y del presidente que la enseñanza del inglés se fortalezca. Entonces, en este sentido también trabajamos de la mano con la Embajada para hacer cursos de formación docente en enseñanza del inglés. Y bueno, es importante la capacitación, lo que tenga un maestro en cuanto a su formación intelectual, su preparación. Pero también habrán otros elementos de considerarse en este proceso de postulación, como por ejemplo la probidad de un maestro o qué factores influirían en que no sea calificado para ser un maestro en este concurso. Bueno, en el concurso, como indico, el concurso ya está en una fase muy avanzada y básicamente todos los concursos del Ministerio establecen dos parámetros, ¿no? El de elegibilidad y luego méritos de oposición. En elegibilidad se establece, se valora la personalidad, esa es una evaluación psicométrica que todos estos 27 mil docentes ya cursaron, una prueba de razonamiento y una prueba de conocimientos disciplinares. Es decir, si voy a enseñar matemáticas, conozco la disciplina, esas evaluaciones ya se hicieron y se hicieron a través de INEVAL. Luego viene la fase de méritos de oposición, como les decía, donde viene una clase demostrativa y eso fue algo que implementamos en agosto y septiembre de justo el Quiero Ser Maestro 6 y es que los docentes dan una clase, los aspirantes dan una clase demostrativa y hay un jurado en donde está un padre de familia, un docente par y el rector de la institución y califican esa clase demostrativa ya en la acción del docente. Entonces, todos estos componentes son aquellos que se valoran en un concurso. Pero bueno, también es importante saber lo que le mencionaba, es la probidad, si este maestro está psicológicamente capacitado, si no tiene algún antecedente que no le permita educar a niños, ¿no? También esto lo analizan ustedes a través del comité que conformen. Bueno, en la primera fase, como les digo, es la prueba de, claro, tenemos personalidad, que es la prueba psicométrica, razonamiento y conocimientos disciplinantes. Eso sirve como un filtro, digamos, para que siga. El primer filtro. Ese es el primer filtro para luego pasar a lo siguiente, que es la prueba de conocimiento. Así es, que es la prueba demostrativa en el aula. Una vez que el docente pasó el tema psicométrico, de razonamiento y de disciplina, pasa a dar una clase demostrativa en donde los padres de familia y otros docentes pueden valorar su gestión en el aula. Entonces, es una prueba bastante comprensiva. Ahora, otro punto importante es que mañana vence la inscripción para recuperar la elegibilidad del quiero ser maestro del 1 al 5. Es decir, que los maestros que perdieron esa condición de ser elegibles van a poder recuperarla o ya, bueno, han estado aplicando estos días porque esto inició el 15 de noviembre, termina mañana 22, en este nuevo proceso. ¿Cuántas personas esperan ustedes que sigan esta, que realicen esta inscripción? Bueno, esta inscripción al momento, como inició, usted lo menciona muy bien, el 15. Al momento ahorita tenemos 14 mil inscritos para recuperar la elegibilidad del quiero ser maestro 1 al 5. Este es un compromiso de la ministra Kramer, ponernos al día con procesos rezagados desde 2014. Este es un compromiso con los docentes. Tenemos ya 14 mil aspirantes inscritos y las buenas noticias es que vamos a ampliar el plazo de inscripción hasta el día domingo. Ah, muy bien. Hemos recibido mucha acogida. Estamos trabajando con docentes de la Amazonía, de lugares apartados, que no han logrado tener la comunicación sobre este proceso que es bien importante. Esto está dirigido para aquellos docentes que fueron elegibles en quiero ser maestro 1 al 5 y su elegibilidad venció, porque como lo establece la norma, vence después de dos años. ¿Pero qué significa esto? ¿Significa, o sea, recuperar esa elegibilidad significa que ya tiene un nombramiento definitivo? No, recuperar la elegibilidad, como le comentaba, todos los concursos tienen esta parte de elegibilidad y méritos de oposición, que es la clase demostrativa. La idea es que rápidamente, el 30 de noviembre, estos docentes puedan dar una prueba de actualización de razonamiento. Y pueden participar en Quiero Ser Maestro 6. 7. 7. Ya en este ya no, porque estamos sobre el tiempo. Claro, estamos en postulación. Entonces, los docentes que se inscriban van a rendir la evaluación de razonamiento el 30 de noviembre de conocimientos específicos del 21 de diciembre y culminaríamos el año con muchos más docentes elegibles. ¿Cuándo conocerían resultados finales? El 20 de enero del 2020. ¿Y sobre Quiero Ser Maestro? Sobre Quiero Ser Maestro 6 en febrero. En febrero. Justamente. Porque ahí empezará la distribución de estos maestros totalmente calificados para todo el país. Así es, así es. Se insertarán ya los maestros de su primer día de trabajo, será el primero de marzo, porque esta fase de postulación concluye, luego viene una fase de asignación de partidas que les hablaba del algoritmo y luego vienen ya las fases de todas las apelaciones, lo que establece la ley. Esto ya nos lleva hacia enero, febrero y efectivamente el primero de marzo los nuevos docentes que son ganadores de este concurso y que hayan aceptado estas partidas se insertarán en el sistema del Magisterio Nacional con un nombramiento. Hay profesores, está tan interesante esta plática porque nos interesa mucho saber quiénes estarán al frente de esta gran responsabilidad como es impartir conocimiento, la calidad de la educación que es muy importante. Hay un 82% de maestros que cuentan con nombramiento definitivo, me imagino también que hay maestros con nombramientos profesionales y otros con contratos y eso deberá ser regulado. ¿Estos concursos permitirán esa regulación? Efectivamente, estamos trabajando de hecho ahora en paralelo, quiero ser maestro 6, recuperación de elegibilidad en miras del quiero ser maestro 7 que va a recibir a todos esos elegibles y asignar las partidas también en función de eso porque estamos trabajando en garantizarle al Magisterio Nacional más estabilidad laboral porque también la oferta de formación continua parte de eso, parte de tener una trayectoria y una carrera docente ya dentro del Magisterio. Eso es muy importante para nosotros. Ahora, ¿qué controles van a llevar ustedes a cabo con relación al comportamiento de los maestros? Y esto lo pregunto porque se han dado varios casos en los que se ha cuestionado el comportamiento de los docentes, abusos a los menores... Recientemente. Exactamente, un maestro que estuvo filmando las partes íntimas de sus alumnas y otros abusan físicamente o verbalmente de sus alumnos. ¿De qué forma se va a dar este control que es tan importante? Este control lo lleva ya el Ministerio, es un control que tiene que seguir un debido proceso porque no busca criminalizar a ningún docente. Recordemos que estamos revalorizando la carrera docente, pero también conocemos que existen estos casos, que son casos específicos que no datan de toda la gran labor que hacen nuestros docentes en el país. Creo que es importante. Pero que ocurren. Ocurren y nosotros los tramitamos. Existe un debido proceso que no tiene tolerancia a este tipo de acciones, pero también, por otro lado, nosotros fortalecemos la carrera docente y creo que es muy importante que la sociedad reconozca el valor de un docente. Todos nos acordamos del profe que nos enseñó a leer y escribir. Es muy importante. Esos docentes nos marcan la vida realmente. Entonces, queremos en esto ser justos también con los docentes. Cuando hay estos casos, somos impecables en ser estrictos y hay un debido proceso, pero también trabajamos en fortalecer las oportunidades para el magisterio. Y bueno, y las oportunidades también, por ejemplo, para los niños venezolanos, los niños de otras nacionalidades. ¿Cómo se está trabajando con ellos para evitar el bullying y también para permitirles que ingresen a estudiar a cualquier unidad educativa de ser necesario cerca a su domicilio o donde trabajen sus padres? Porque eso también forma parte de uno de los derechos universales, como es el acceso a la educación. Así es. El Ministerio de Educación trabaja de la mano con la Cancillería y trabaja en garantizar estos derechos, garantizar los derechos de todos los niños, niñas en el país para que estos procesos sean realmente inclusivos. Y garantizamos calidad. Ese es uno de los ejes centrales, la calidad de la educación. Por eso estamos llevando adelante también procesos de evaluación muy dinámicos. Una de las cosas que sí quisiera resaltar también sobre la calidad es que tenemos docentes que se van jubilando y necesitamos renovar esas partidas. Entonces, la idea es que también el Magisterio va a tener una ola de docentes nuevos que van a ir ingresando también ya en los futuros años. Y tenemos que prepararnos, trabajamos muy de la mano con las universidades, en formar estos nuevos docentes que ahorita están en las facultades de educación, porque la calidad es uno de los ejes estratégicos en la educación. Ok, muchísimas gracias a nuestra invitada Magaly Ramos, subsecretaria de Desarrollo Profesional del Ministerio de Educación, por darnos a conocer detalles del concurso Quiero Ser Maestro 6. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes.